Michelle Renaud sorprendió ayer a sus seguidores con un profundo post en el que compartía su gran aprendizaje al estar soltera. Es mejor construir sueños sola y caminar a ellos, a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado. Escribió dando a entender que su relación con Danilo Carrera había terminado una vez más. El actor no se quedó callado e hizo acto de presencia en las redes sociales de su amor de ida y vuelta, algo que los fans de la pareja le reprochan de inmediato, bajo la frase célebre que recordó la actriz. Si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cuál sea tu relación actual. Danilo respondió con tres emojis de fuego, algo a lo que la actriz hizo caso omiso y que le molestó a los internautas que no dudaron en reprochar al actor su comportamiento. Cuando se despide de ti y vuelves a liquearle y a comentarle, le contestó un fan, quien después de recapacitar le sugirió, deja de jugar con su cabeza. También le aconsejó, ten claro que cuando no amas a una persona, se lo tienes que decir pronto porque luego el daño no se puede borrar y solo te deseo que la vida te devuelva todo lo que le viste a esta gran mujer. Eso tu corazón lo sabrá. Finalizó. Michelle Renaud y Danilo Carrera participan en la telenovela Quererlo Todo, melodrama producido por Nacho Sada que estrena el próximo lunes en México y que muy pronto por Univision en Estados Unidos. Te mereces el amor más bonito y pronto llegará. Le animaba a Renaud, otra de las fieles fanáticas de la actriz, quien un par de días atrás se mostró cabizbaja en una foto que mencionaba. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.